Muchas gracias a todos. Muchas gracias a digitales, como siempre, porque este summit ya casi se ha convertido en el hito que esperamos todos para empezar a hablar de digitalización. Nico, muchas gracias. Me acabas de matar con eso de que las universidades tienen que dar profesionales, las universidades y la formación profesional. Te pido disculpas y es todo tuyo. Reivindícalo. Venga, vamos a reivindicar. Yo voy a procurar ajustarme al tiempo, que para mí es siempre difícil, pero visto cómo andamos. Yo quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver con qué hacer con el talento digital, que es tanto como decir qué hacer con el sector digital, porque si no hay talento digital, y estoy segura de que lo habéis comentado ya, no puede crecer el sector. ¿Qué necesita España y dónde estamos y cuál es el reto de las administraciones por una parte y de las empresas por otra? Para poner en situación y hacia dónde vamos, estamos en un momento de reindustrialización. Y de reindustrialización, no una reindustrialización como habríamos hecho en etapas anteriores, sino una reindustrialización que pasa por lo digital. Donde el crecimiento económico pasa por incorporar todas las tecnologías habilitadoras. Y, por tanto, en esa transición lo que exige es una adaptación absoluta, porque todo está siendo mediatizado, da igual de qué sector hablemos, y transformado por las tecnologías. Cuando hablamos de aplicación cuántica o del mercado global de datos o de inteligencia artificial, que habéis estado hablando antes, tenemos que hablar de cómo trabajar eso en todos los sectores, aplicarlo a todos los sectores y, además, en medio de una situación de desaceleración de la economía global que conocemos nosotros. A menudo comentamos que la diferencia entre una persona y otra, entre una empresa y otra, y entre un país y otro, no es realmente disponer de la tecnología, porque las tecnologías están a disposición de prácticamente todo un mundo global. La diferencia es que va a estar en los que sepan o no sepan manejarla para generar conocimiento nuevo y para adaptarlo a un cambio de modelo imprescindible, a un cambio de modelo de sociedad, a un cambio de modelo de demanda, de consumo, ya no funcionamos igual, y a un cambio de modelo de organizaciones, de las empresas que, si no entienden cómo hemos cambiado y cómo se puede aplicar lo digital, no podrán avanzar. Y todo eso pasa por las competencias. Dejadme solamente, como tengo poco tiempo, daros un dato, pero fijaros, solamente parece que vamos avanzando muy rápido y es verdad que el cambio… Vamos avanzando, podemos decir que rápido, pero es que el cambio es más rápido aún. Solamente el 12% de las empresas usan inteligencia artificial y esperamos que un 23% de las empresas lo utilicen en 2027. Es decir, que estamos empezando esa revolución. En la que hacen falta tres cosas. La primera es la tecnología, evidentemente, pero si no están las otras dos, que es una estrategia y que son organizaciones y modelos operativos para casos de uso que realmente hagan útiles las estrategias y la innovación, la tecnología al servicio de lo que deben cambiar las empresas en absolutamente todos los sectores, tenemos un problema. Porque realmente la tecnología, que es ese primer factor del que hablaba, no cambia nada si no hay, lo primero, competencias digitales. Por eso hablamos de que la cuarta revolución industrial es la revolución de la tecnología y las competencias. Pero además de la digitalización. La digitalización no es sinónimo de tecnologías. La digitalización es una cultura y la cultura digital es mucho más porque tiene que transformar un modelo de negocio. No sirve de nada si no cambian las empresas y la forma de hacer de las empresas contar con tecnologías. Y tercero, un propósito. Y el propósito, que ahora no tenemos tiempo para entrar en ello, pero que el tema de la entrada de la tecnología y de la cultura digital en las empresas y de cómo hacer que esto avance y genere crecimiento y, por tanto, genere puestos de trabajo, es fundamental el propósito de las empresas porque ahora ya tiene que ver con cómo hemos cambiado el crear una marca, el crear una reputación de las empresas que va a tener que ver con cómo se posicionan en el mercado. Por tanto, la transformación digital, por ir cerrando esta idea, no solo implica adoptar unas tecnologías, sino también comprender y aprovechar el potencial. ¿Para qué? Para buscar la eficiencia operativa. Para mejorar la toma de decisiones y para generar nuevas oportunidades de negocio. Si nos quedamos solo en la tecnología, no conseguiremos absolutamente nada. Así que el reto está en las personas, no en las tecnologías. ¿Cómo hacer que las personas acepten esas tecnologías, sobre todo cuando esos modelos tecnológicos están reinventándose constantemente? Y eso implica que la formación, no es una formación, me formo en una tecnología en inteligencia artificial o en cualquier tecnología emergente y ya está. No, es que hay que estarse formando constantemente. En esta situación, ¿dónde estamos? Bueno, pues todos sabemos y habrá salido a lo largo de la mañana que la falta de competencias y los desajustes entre las necesidades y los perfiles que hay en nuestro mercado laboral son el gran reto. Fijaros, eso es un gran reto, que la principal preocupación en los últimos análisis lo que sale es que el 53% de las empresas lo que plantean es que su principal preocupación es la dificultad para encontrar trabajo y nuevas cualificaciones. No entramos ya en todo eso que podríamos abordar si tuviéramos más tiempo, de la nueva relación de las nuevas generaciones con el trabajo, que es bien diferente, de la gran deserción o incluso del abandono, que habréis visto, porque además se lo han dado, ha salido mucho en los medios de comunicación en estas últimas semanas, los abandonos tras la selección, es decir, tras la obtención del puesto de trabajo, no se incorporan al puesto de trabajo. Por tanto, tenemos ahí una situación bien complicada. Bueno, pues la preocupación, fijaros, iguala a la de la inflación, como un lastre para las grandes empresas y sobre todo para las pymes. Y el crecimiento pasa por el talento. Si decimos que el capital humano es el activo más valioso, tenemos que hacer frente a eso y es un problema compartido porque nos afecta tanto a las administraciones como a las empresas. Tenemos que reformular el empleo, tenemos que reformular las empresas, las organizaciones, es fundamental, en una situación en la que entre el 60 y el 65% de los puestos de trabajo van a requerir perfiles intermedios, los que coinciden con la formación profesional. Por eso la broma que lanzaba Nikon. Y además el 80% de los puestos de trabajo van a requerir conocimientos tecnológicos, habilidades tecnológicas. No necesariamente de expertos, pero sí transversales. Así que tenemos que modernizar prácticamente el 100% de nuestra fuerza de trabajo. Y ahí es donde la formación profesional tiene que ser capaz de proveer de ese 65% de población activa que dé respuesta a las necesidades de las empresas. Con este marco yo empiezo por los retos de la administración, que siempre es bueno ponerse las tareas uno mismo antes de ponérselas a otros. Aquí fijaros, el problema del talento tecnológico, por una parte afecta al sector específicamente tecnológico, pero también a todos los demás sectores, porque el sector tecnológico tiene un desarrollo específico, pero también un desarrollo transversal de aplicaciones absolutamente a todos los sectores, que es lo que más nos está ocupando ahora mismo en formación profesional. Pero además también tiene una doble dimensión. Tiene que afectar a los jóvenes que se están formando, a los futuros profesionales que tienen que cubrir esos puestos de trabajo. No vamos a hablar tampoco de la reposición de todos los que vayan a salir del mercado laboral, que sería otro tema que queda para largo. Pero además también de los trabajadores que ya están en las plantillas de las empresas y que necesitan adquirir nuevas competencias. Y no hablemos de cualquier ciudadano que para poder desenvolverse sabemos que necesita competencias digitales. Por ir diseccionando esto muy rápidamente, los jóvenes, ¿qué se ha hecho desde las administraciones para poner esto en marcha? Los jóvenes en la educación obligatoria sabéis que necesitan una digitalización, una cultura digital, una alfabetización digital exactamente igual que las anteriores alfabetizaciones. Precisamente para evitar que seamos consumidores de tecnología y no generadores como país. Ahí hay un programa que afecta a 6 millones de alumnos de programación y robótica. Muchos lo conocéis, el Código Escuela 4.0 en primaria y en secundaria. Pero yendo a la apuesta obligatoria, que es además lo que entra dentro de mi responsabilidad en la formación profesional, que es donde tenemos que surtir ese 65% que comentaba, todos sabéis que ha sido una de las grandísimas apuestas de gobierno, porque entendíamos que es una apuesta de país. Esto no va de ideología, esto va de avanzar o no avanzar como país. Si avanzamos, nos situaremos mejor, viviremos mejor todos. Si se para, tendremos serios problemas. Y además, todos sabéis que construir todo es muy difícil, destruirlo cuesta muy poco. Lo comentábamos ahí mientras tomábamos un café. ¿Qué se ha hecho en formación profesional? Crear un sistema que, si estamos diciendo, que tanto en el ámbito digital, da igual en cualquier otro, pero en el ámbito digital se tienen que formar todas las personas a lo largo de la vida, tanto los jóvenes como luego después permanentemente, en las tecnologías progresivamente emergentes que van a ir cambiando todos los profesionales a lo largo de toda la vida, hacer un sistema que acompaña a lo largo de toda la vida. Con carácter dual, porque no puede haber formación profesional sin las empresas y prueba de ello es la colaboración, por ejemplo, que tenemos con digitales y alguna más que ahora comentaré. Con formaciones acumulables, desde las más largas hasta las más cortas, porque lo que requiere este mundo en la formación ahora mismo es agilidad absoluta y formaciones muy cortas, por eso hemos ido hasta las microformaciones que llamamos. Lo hemos hecho con nuevas titulaciones. Nuevas titulaciones que, por una parte, tienen que ver con las que son específicas de ese sector tecnológico y que tienen que ver con los sistemas microinformáticos y redes, administración de sistemas, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, inteligencia artificial y big data o ciberseguridad en distintos entornos. No me voy a extender en eso, pero también hemos hecho otras nuevas titulaciones que tienen que ver con esa dimensión aplicada a los sectores y que es fundamental, porque el sector tecnológico debéis de proveer de servicios y de profesionales a cada sector. Y ahí está la robótica colaborativa, materiales compuestos, videojuegos, todo lo que tiene que ver con la movilidad y los vehículos, los sistemas de IoT, los drones, fabricación aditiva, redes 5G, realidad inmersiva en entornos digitales, sanitarios, BIM, en fin, muchas más, perdonad, intento ir muy deprisa, hasta más de 35 nuevas titulaciones. Pero, lógicamente, tenemos además que conseguir que absolutamente todos los que no van a hacer este tipo de titulaciones tengan una formación en digitalización, que sea esa alfabetización de lo que hablábamos. Y ahí lo que hemos hecho es no solamente incorporar un módulo de digitalización aplicada al sector productivo a absolutamente todo el catálogo de titulaciones de la formación profesional, a todas, de tal manera que todos saldrán con formación en esto, sino generar proyectos de innovación y tecnología, implantar aulas tecnológicas en los centros de formación profesional que incorporan espacios de realidad inmersiva, de los que yo tengo que agradecer porque Digitales ha participado mucho en ello y he estado hablando de esto también a la entrada, o 1.800 aulas de emprendimiento, recursos de gemelos digitales y simuladores de todos los sectores productivos para los que la formación profesional forma, además de ir revisando todas las titulaciones permanentemente con todas las grandes asociaciones del sector, entre ellos digitales. Pero, fijaros, damos tanta importancia a este sector que hemos creado, todos lo conoceréis, hemos firmado, la ministra firmó hace algunas semanas lo que hemos llamado el hub tecnológico con algunas empresas que estoy segura de que os hablarán de ellas, de ello en la mesa redonda porque están por aquí, que estamos analizando la formación, viendo cómo encajar como un puzzle las partes de las formaciones de tal manera que se ajusten al milímetro a lo que el mercado necesita y generando formaciones, microformaciones que tienen que ver con aquellas que las grandes empresas tecnológicas ofertan vinculadas a lenguajes específicos y que serán incorporadas al sistema de formación profesional tanto en las microformaciones como en los complementos formativos de los nuevos títulos. Pero, evidentemente, además de eso, tenemos que trabajar con el tercer sector, con fundaciones, como las veo por aquí también, pues también lo contarán, estoy segura, porque eso es lo que funciona como acelerador. Y diréis, bueno, y para los trabajadores también, bueno, para los trabajadores tenemos proyectos como Trabajamos en Digital, dirigido a 500.000 trabajadores, para que, no específicamente del sector tecnológico, sino para esa base tecnológica que debe cubrir a todos los trabajadores de cualquier sector. Por aquí tengo a COE, tengo que agradecerlo, porque lo hacemos con los interlocutores sociales, COE, Cepime y UGT. O una red de centros y aulas de capacitación digital destinadas absolutamente a toda la ciudadanía, de tal manera que puedan acceder a una base tecnológica que les permita aplicarlo tanto en el puesto de trabajo como en otros. Pero, ¿qué reto tienen al mismo tiempo las empresas? Bueno, las empresas sabemos que la relación, como decíamos, de la tecnología y el talento, en un momento en que los sectores estáis compitiendo por las nuevas competencias, pasa por echar un ojo a los recursos internos que hay en cada empresa y ver cómo se puede transformar y formar en aquellas cuestiones digitales a la propia plantilla. No se trata de... Y aquí sabemos que esto lo tenemos que hacer cuanto antes, porque no se trata de cambiar, se trata de cambiar más rápido. Y el talento en cualquier organización, en cualquier empresa, sea grande o pequeña, yo diría que pasa por varias cosas. Primero, ahora mismo, en este momento, por transformarse e incorporar esas competencias digitales, también las de sostenibilidad. Están muy unidas al final, no son diferentes. Incorporando esa cultura digital de manera que la tecnología se ponga al servicio de la eficiencia. Pero una formación actualizada y permanente que sea corta. Los requisitos son imprescindibles. Formaciones cortas, muy ágiles para que se estén adaptando permanentemente y muy vinculadas a qué necesita la empresa. Necesita una transformación estratégica del modelo de negocio. ¿De qué sirve incorporar la inteligencia artificial si luego no hay innovación que haga modificar los procesos? Por tanto, la innovación, elemento fundamental para retener talento. Porque hasta ahora la innovación la hemos dedicado a procesos tangibles, pero hay que bajarla también a los intangibles y a convertir la innovación en una función transversal que tiene que ver con los perfiles transversales en cualquier empresa. Y que desde luego son elementos que hacen retener el talento digital en las empresas. En cómo organizar el trabajo, cómo hacer eficientes los equipos remotos, los equipos híbridos, la forma de trabajar de manera distinta. Por tanto, una visión estratégica fundamental del talento que incorpore esas nuevas capacidades como las digitales. Y también la nueva cultura empresarial que tiene que ver con el impacto social realmente de lo que hace cada empresa dentro de lo digital. Ahora mismo, fijaros hasta qué punto, es verdad que las pequeñas empresas y las pymes también se ven afectadas por esto, pero las grandes empresas, sabéis que tienen ahora mismo, están en una carrera de locos para incorporar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, o sea, todo lo que se llama ESG, como sabéis, a los consejos de administración, porque la mayor parte de los códigos de buen gobierno todavía no incluyen cuestiones específicamente sobre digitalización, sobre tecnología. Así que toda esa revolución en las aplicaciones, en los sectores, en los modelos de negocio que se tienen que construir, hay que dar ese paso de inteligencia artificial generativa. atraer y retener talento. Es absolutamente posible sin andar haciendo ese circuito de robar unas empresas a otras, pero hay que abrir los perfiles. En algunos casos, continuamos no ajustando la demanda a los perfiles específicos que tenemos. Y yo aquí tengo que deciros que la oferta y los perfiles de técnicos y técnicos superiores y de cursos de especialización, por tanto, los máster en formación profesional han sido diseñados con las empresas punteras de los sectores, por tanto, absolutamente ajustadas a las necesidades. ¿Y cómo se atrae? Pues con esas cosas que he ido comentando, ya no se busca solamente aquellos elementos que hacía un empleo atractivo para otras generaciones. Ahora lo que se busca es la reputación de la empresa, se busca transparencia, se busca desarrollo de la carrera y de ahí tan importante la formación profesional, pero a lo largo de toda la vida. Se busca una cultura de diversidad, de equidad, es decir, una cultura de las organizaciones que se facilita mucho si aplicamos las tecnologías luego después a una cultura digital. Por tanto, las empresas tienen que entender lo más rápido posible cuáles son los cambios, actuar lo más rápido posible y formar en un proceso permanente tanto a los directivos como a los empleados. Bueno, con todo esto y por terminar, es verdad que tenemos retos las administraciones, tenemos retos las empresas, llevamos cinco años trabajando conjuntamente con una colaboración público-privada de la que yo personalmente estoy absolutamente orgullosa y creo que todos hemos construido lo que ahora mismo es un modelo de formación profesional que la Comisión Europea nos dice que es el más avanzado de Europa. estamos en uno de los momentos más trascendentes para las empresas del mundo tecnológico y realmente jamás en España ha habido una apuesta por el talento tan importante como la que hemos tenido en estos últimos años. Jamás hemos dado un salto tan importante en lo que es formación y en concreto formación profesional como se ha dado en los últimos cuatro años. en los últimos cuatro años hemos aumentado en un 23% el número de estudiantes que hacen formación profesional pero es que en los últimos dos años hemos duplicado el número de trabajadores que se forman dentro de la formación profesional. Por tanto yo creo que la clave de este éxito y la clave de lo que tenemos que seguir construyendo es que las políticas de los gobiernos por sí solas no funcionan si no es con la colaboración público-privada que es lo que hemos venido ejerciendo en este tiempo. Y contando con la participación de todos los que están en este ecosistema como decía antes las fundaciones todos los que están aquí estoy segura de que estáis en la alianza por la formación profesional pero desde luego se trata de que la formación el talento para lo que sirve al final es para construir reputación y vuelvo a eso para construir reputación de las empresas y para construir reputación como país para poder atraer empresas atraer talento y esto es muy difícil de construir yo creo que lo estamos consiguiendo muy fácil de destruir y por eso necesitamos todos unir esfuerzos. Desde luego el crecer en competencias digitales necesariamente va acompañado de innovación si no, no vale para nada y eso lo que implica es la creación de nuevos puestos de trabajo y desde luego ampliar el crecimiento económico ampliar las empresas que tienen estamos en una situación espléndida como país para acoger talento digital y para generar crecimiento en este ámbito y por tanto para crear nuevos puestos de trabajo que lo que generan será bienestar para las personas para las empresas y para todos así que únicamente termino diciendo que desde luego la generación de talento pasa por la colaboración y yo creo que la colaboración es lo que ha hecho que en formación profesional y en concreto en formación profesional en el ámbito digital y tecnológico esté teniendo yo creo que el éxito que está teniendo. Gracias.